Qué bueno que ya estamos aquí en el segmento de entrevistando al experto, al especialista en este día. Antes de iniciar con la primera pregunta, quiero presentarle a mi audiencia a la persona que tenemos de invitada el día de hoy. Estamos celebrando porque recién la han nombrado como investigadora categoría SNI. Es una clasificación de investigadores que tenemos aquí en México. Y esto ha sido gracias a la cantidad de investigaciones, publicaciones, al trabajo arduo que ha hecho la doctora Carla, quien tiene un doctorado en administración y negocios por la Universidad de Montemorelos. Ella también tiene una maestría en el área de negocios y como es muy dinámica, ahora se acaba de incorporar también al doctorado en educación. Así que tenemos una gran invitada que además es súper amena y muy práctica. Eso es lo que me encanta de trabajar con la doctora Carla, que es muy práctica. Así que hoy todos vamos a aprender. Muy bienvenida, doctora Carla. ¿Cómo estás? Gracias, maestra, por la invitación más que nada y pues espero sea de beneficio para muchos porque es un tema sumamente importante. Claro que sí. Tenemos ya una pregunta antes de pasar ya directamente al tema de las inversiones. ¿Qué te parece si nos das tu respuesta? Nos preguntaban en el bloque anterior qué opinamos de las tarjetas de crédito, si es saludable tenerlas o no. En mi opinión, las tarjetas de crédito son saludables, siempre y cuando tengas el dinero el día que se deban pagar. De ahí, pues quizás para una emergencia la podría recomendar, pero si no tienes el dinero, mejor no gastes lo que no tienes. Definitivamente. Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. Esperamos que podamos nosotros hacer uso de ese sabio consejo. Tenemos muchas dudas y muchas inquietudes y bien poquito tiempo. Así que más que preguntas con la invitada, quisiéramos que este programa, ella nos explicara a grandes rasgos. Uno, ¿por qué es importante invertir? Y dos, ¿qué hago yo desde mi lugar, donde yo esté? Si estoy en Guatemala, si estoy en Perú, si estoy en México, ¿qué hago para empezar ya a invertir? Y antes de que procedamos, leemos los últimos mensajitos que nos llegaron. Saludos a Ana Martínez, saludos a Juan Carlos Ruiz Vázquez, saludos a Rebeca Miranda, a Javier Lozano y a Tanaka 975. Y a todos los que nos están ahorita sintonizando. Muy bien, adelante, doctora. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué es importante invertir? ¿Y cómo empezamos ya a invertir? Bueno, eso, si me permiten compartir la presentación. Te voy a mostrar dos citas de por qué es importante invertir. En palabras de Benjamin Franklin, pues tenemos, mientras puedas, ahorrar para la vejez y la necesidad. Porque el sol de la mañana no dura todo el día. Esta es una realidad que es más factible hoy en día con la pandemia. Nos dimos cuenta que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y si no tenemos algo, pues definitivamente nos gana la ansiedad de qué va a ser, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay otra frase que me gusta mucho que dice, no ahorres lo que te queda después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. Esta es una realidad que para el que quiere, pues, no es asegurar el mañana porque, pues, no lo conocemos. Pero por lo menos sí estar tranquilos y saber, bueno, si tengo una enfermedad, pues, de que hay algo ahí. O si pasa un accidente, cualquier cosa, pues, tenemos esta ventana. Vamos a ir muy rápido. ¿Qué es invertir? Se puede decir que invertir, no lo voy a leer, pero, pues, invertir es porque estamos buscando esa, pues, esa ganancia. O queremos que el dinero que tengamos genere. Se multiplique. Hay otros objetivos. Hay disculpen, las rayas se me se fue hecho acá. Pero eso es lo que buscamos con invertir. Queremos, pues, que trabaje. ¿Cuál es la importancia de invertir? Yo aquí voy a mostrar una calculadora y les voy a mostrar de forma sencilla por qué es la importancia de esto. Aquí tengo una calculadora, esta, todos tienen acceso, está en internet. ¿Cuánto te gustaría, por ejemplo, ya empezar con, para empezar una inversión? Digamos que ahorita, digamos que de la quincena pasada nos quedamos con mil pesos extra que no tienen un destino, ¿no? Que los podemos poner allí en el ahorro para invertir. Ok, vamos a poner. A lo mejor alguien tiene más, pero podemos empezar con esto. Mi recomendación. Vamos a poner que mínimo no agarres una inversión que no tenga o que no te vaya a dar un rendimiento más del 4 o 5%. Entonces, yo aquí le voy a poner que vamos a tener un 5% en el rendimiento. Este va a ser a un año. Pues, los intereses de las inversiones son anuales. No se vayan a confundir con eso. Y digamos que adicionalmente, pues, tú ya te hiciste el propósito, ya tienes tu presupuesto y dices, a mí me van a sobrar mil pesos cada mes. Entonces, ¿qué va a pasar con mi dinero? Vamos a invertirlo, si quieres, ¿qué te parece, a unos 10 años? Aquí en esta calculadora podemos observar como el primer año, pues, tengo mis mil pesos y aquí me voy a ir para abajo. Tengo, en el primer año tengo mi depósito inicial, los depósitos adicionales, digamos que solo puse, que a lo mejor lo empecé en noviembre y pues solo puse noviembre y diciembre. Al final de los dos meses, pues, tengo mis dos mil cincuenta, que es lo que generé de intereses. Déjame, aquí voy a hacer un cambio. Aquí voy a poner que mi inversión va a ser mensual, los mil pesos, entonces, aquí cambiaría. Un año empecé con los mil pesos, todo ese año, pues, deposité doce mil pesos. Aquí tengo mi interés acumulado, son trescientos tres. Sé que cuando empiezas a invertir y ves, por trescientos treinta voy a invertir mil pesos, pues, no, no tiene sentido. A veces uno piensa, pues, ¿sabes qué? Mejor voy, me compro una caja de chicles, ¿no? De galletas. De galletas, centavos, los vendo a un peso, o galletas, pues, voy a generar el cincuenta por ciento de la inversión. Esta es una realidad, vender o tener un negocio con una ganancia que me va a dar del treinta a cincuenta por ciento. El negocio es cien por ciento recomendado, más que una inversión. La inversión, tú tienes que tener un objetivo. La inversión es para las personas que, por ejemplo, tú y yo, que tenemos un trabajo y, pues, no puedo tener una venta o no puedo hacer otra cosa. Pero, pues, me sobran. Entonces, aquí, paños, yo ya puse cien mil pesos de mil pesos mensuales, pero de intereses tengo veintiocho. Es dinero que se generó solo por estar ahorrando mi dinero, algo que no pasaría en el banco. A los diez años, tengo treinta y cinco mil pesos. Eso puede ser, a lo mejor, ya la escuela de mi hija. Y se está generando cada año. La magia del interés con un puesto no funciona a los diez años. Es por eso que se recomienda que entre más temprano tú empieces, pues, vas a ver una ventaja mayor. Vamos a ir a los treinta años. ¿Qué pasa en treinta años si yo mantengo este hábito? Aquí podemos ver la diferencia. En treinta años. Exponencial. Simplemente. Así es. Yo simplemente he ahorrado trescientos setenta y dos mil pesos. Pero los intereses me han dado quinientos dieciocho mil. Es dinero que yo no hice nada por ese dinero y lo tengo. Y fíjate que lo importante, Carla, sería que aprendiéramos a reinvertir eso. O sea, dejarlo ahí, no tocarlo. Porque luego a veces cuando estás empezando a fomentar el hábito o a desarrollar el hábito de la inversión, te gana la emoción y luego lo quieres gastar, ¿no? Así es. Mira, aquí tengo otra calculadora. ¿Cuál es la calculadora que podemos invertir? Ajá. Aquí tengo una calculadora. Te estoy mostrando primero la realidad. En esa calculadora que vimos, pues, simplemente yo me puse la meta de ahorrar mil pesos mensuales. Pues, ahí están. No estoy reinvirtiendo. Sí estoy reinvirtiendo los intereses, pero no estoy buscando más. Aquí tengo, por ejemplo, aquí yo me pongo ya la meta de un millón. Yo me voy a jubilar en 30 años. Si vemos las fechas, el 4 de noviembre 2020 al 4 de noviembre del 50. Son mis 30 años. Aquí la calculadora me está diciendo que yo tengo que ahorrar 2,777. Como que es mucho, ¿no? Es, pues, está pesado decir ahorita. Está pesado. Voy a ahorrar eso. Y aparte de eso, pues, no hemos tomado en cuenta el factor de la inflación. Ahorita con el COVID en México tenemos una inflación del 4%. Entonces, ¿qué pasa? Mi dinero, si yo lo meto debajo del colchón, pues, está perdiendo el 4%. ¿Y si lo metes a CETES? Al culo. Ahorita vamos a hablar de CETES. Calculando este, que tuviéramos una inflación del 3% anual por 30 años, yo tendría que ahorrar 3,262,000 pesos para poder comprar lo que hoy compro con un millón. Ahí, pues, la realidad es que tendríamos que estar ahorrando 6,795 pesos mensuales. O sea, es casi la quincena de algunas personas. Claro. Pues, no lo vemos real. Entonces, ahí es donde entra la magia de la inversión. Porque si yo invierto, digamos, pues, que tengo la meta de un millón y lo hago, digamos, al 8%, mensualmente, yo solo tengo que ahorrar 670 pesos. Y llego a mi meta. Esa es la importancia de por qué tengo que invertir. Ahora voy a juntar los dos resultados. Ok, aquí tengo el millón que tengo de meta. Tengo la cantidad de los 3 millones con la inflación, hablando de que sea entre 3 a 4%, mis 30 años. Y para que yo tenga los 3 millones, la realidad es que mínimo yo tengo que ahorrar 934 pesos. Los mil pesos que dije, ¿verdad? Sí, en el ejemplo anterior, y sin ponernos de acuerdo ni nada, tú dijiste, bueno, para mí es posible ahorrar mil pesos. Y la realidad es que si tú ahorras 950 pesos, tú puedes llegar a 3 millones en 30 años. Hablando de que fuera una inversión conservadora del 8%. Que tu meta sea mínimo, tengo que ganar 8% de la inversión que estoy haciendo. Ok, entonces, vamos a seguir. Ahora sí, yo creo que hemos entendido de forma clara. Sí, y sobre todo, si nos puedes orientar en la parte de, a lo mejor hay personas que dicen, sabes qué, pues no sé si en 30 años voy a seguir todavía aquí porque ya a lo mejor ya estoy por arriba, o ya me acabo de jubilar y no hice este ahorro. ¿Cómo le hago? ¿Qué otras alternativas hay como más accesibles, no? Ok, ahorita vamos a empezar a ver lo que son. Tenemos CETES. ¿Qué son los CETES? Pues esta es una plataforma gratuita que podemos invertir con valores gubernamentales. Esta es una de las plataformas más seguras que hay, porque a menos de que cayera totalmente la economía mexicana, pues esta plataforma quizás podríamos decir que deje de existir. CETES, pues es como tú mencionaste, es una plataforma en la que nos podemos suscribir en línea y podemos ver los beneficios que nos da CETES. Te voy a enseñar la página, CETES va a dar los intereses que está dando el Banco de México. Esto es simplemente lo que hace CETES, pues de acuerdo al Banco de México, lo que digas, este mes se va a dar tanto de interés, pues ellos hacen eso. CETES, si vemos aquí arriba, estás viendo que CETES a un banco, a tres meses, a 4.30, 4.39 a seis meses, están aquí en la parte superior para los que luego lo quieran revisar, a lo mejor por las letras está muy chiquito. Pero CETES es una plataforma que me permite a mí hacerme el hábito de ahorrar. Yo te soy sincera, yo empecé con CETES y empecé con 500 pesos. Y la verdad es que si no fuera porque CETES me saca el dinero de mi nómina, yo no ahorro. Entonces, pues CETES es una buena plataforma y yo creo que a ti también se pasa. Sí, yo empiezo con esto, pues espero no que pase un mes, dos meses, tres meses. Y mientras tanto, un paso bien importante para invertir es ¿qué sigue después de que encuentro CETES? Pues tengo que educarme, tengo que seguir buscando, ¿qué más? ¿qué más? Mientras pasa eso, pues encuentras otras plataformas que también te pueden ayudar a tener una mejor inversión. Aquí es donde entran las SOFIPOS. ¿Has oído acerca de las SOFIPOS? Platícanos. Bueno, las SOFIPOS son sociedades financieras populares, las cuales también son reguladas por la CNVV, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores y cuentan con una protección por más de 25.000 UDIs. En otras palabras, puedes invertir 156.000 pesos y si la plataforma tiene algún inconveniente, este seguro, pues te cubre. ¿En qué invierten estas tres SOFIPOS que yo puse aquí? Yo puse puras plataformas que yo he probado o por lo menos sé que funcionan. Ahorita yo estoy probando lo que es FinSUS. Esta es la plataforma que está dando más intereses. Hace unos meses estaba dando el 12%. Ahorita, pues, por las que estamos pasando, está dando el 11%. Pero lo que hacen estas empresas, sí, la verdad que sí, lo que hacen estas empresas es que ellos ayudan a las PYMES a comprar automóviles ecológicos. Por ejemplo, esta ayuda a que tengan carros que se mueven con gas en lugar de gasolina o algún otro equipo que sea de energías renovables. Supertasas y Cubo también dan préstamos a PYMES y estas empresas te dan préstamos también a personas y tienen a veces lo que es la mitad de intereses o cobran lo que es la mitad de intereses de lo que te cobraría el banco. Entonces, pues, esto nos sirve mucho saberlo porque aquí, pues, yo estoy haciendo ya el 11% de mis intereses. Y esto va a ayudar a... Dime. Recomendación porque aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál sería el mejor instrumento? Aquí vamos a dar varios tips, pero recuerden que la elección va a depender de ustedes porque a lo mejor lo que para mí es correcto o mejor para ustedes no puede ser. Entonces, la doctora nos está presentando un abanico de opciones y esa es la página de CETES directo para que ustedes puedan entrar ya si quieren aplicar. Y nada más como observación, ahorita la tasa de CETES es 7, la inflación 4, casi 5, y los impuestos que hay que pagarle a Hacienda. Entonces, prácticamente si inviertes en CETES, pues, no estás siendo tan buena esa alternativa, ¿no? Entonces, pero para desarrollar el hábito está genial porque no va a perder el valor tu dinero, ¿sí? O sea, no lo va a perder. Los mismos 100 pesos que deposites hoy son los mismos 100 pesos del mes siguiente. A diferencia de si lo dejas en el colchón, ahí ya vas a perder el 4%, ¿ok? Así es, CETES, pues, es una plataforma a lo mejor para tener tu fondo de emergencia para que no pierda valor y esté disponible en cualquier momento porque... Bueno, la otra plataforma que te hablaba, la de Pinsus, esta es una aplicación, la bajas desde tu teléfono, te da el 11%. Estas no son mis cuentas. Ok. Todavía es ahorrado. Pero la plataforma es muy sencilla. Ya en la primera imagen, tú haces depósitos desde tu cuenta de banco. Ahí ellos te, al momento que tú te inscribes con tus datos, pues, ellos ahí te piden los datos de tu cuenta y para que puedas tener estos depósitos. Ahí tienes tu, ver el calendario de pagos. Ahí puedes ver si quieres tus rendimientos mensuales, anuales, si los quieres reinvertir. Y es ahí donde se van generando la inversión 1, inversión 2. Esta plataforma lo empiezas con 100 pesos. Genial. Y lo mejor es que ahora todos tenemos un dispositivo electrónico inteligente. O sea, ya realmente las personas que tienen esos que no son inteligentes son muy poquitas. Así que todos tenemos 100 pesos disponibles. Bueno, de pronto siempre pasas por el super Loxo o la tiendita de la esquina y se te van 100 pesos. Mejor ahorrarlos. Muy buena aplicación, FinSus. ¿Qué otras opciones tenemos, Carlita? Nos queda bien poquito tiempo para este segmento. OK. Tenemos desde Red Girasol. En esta inviertes o ayudas a la FIME en lo que son para que ellos puedan comprar sus paneles solares. Y esta es una muy buena opción. Tiene, te da porcentajes arriba del 16 por ciento. Igual te registras en línea. Y desde siempre eso también. La mayoría de estas aplicaciones te van a pedir solamente. Esta empiezas todavía con quizás con un poquito más de dinero. Ahí de 500 pesos, de 1,500. Por eso te digo, tienes que empezar con CETES. Ya que tienes unos, digamos, unos 1,000, 2,000, 1,500, pues tú vas buscando otras opciones. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer? A mí me gusta mucho esa plataforma que te mencionaba porque, pues, apoyas a lo que es la ecología. Tenemos estas de crowdfunding, no voy a entrar mucho en detalle, pero estas plataformas te ayudan a invertir, por ejemplo, a recibir rentas de departamentos. Yo no puedo construir un departamento, pero tengo unos 10,000 pesos. Lo meto en un proyecto de 100 ladrillos que están haciendo un departamento en tal lugar, pues de por vida vas a recibir las rentas de ese lugar mientras tú tengas tu dinero de cartillo. Entonces, esta es una opción de viajes a una escala de 500 pesos, de 100 pesos. Excelente, ¿no? Porque a veces tenemos por ahí el aguinaldo y, bueno, de pronto dices, híjole, quisiera comprar un terreno, quisiera invertir con una casa, pero tal vez no te alcanza. A través de esta opción podrías incluso generar para que a lo mejor el año que entra ya puedas tener para tu casa, para ti solo. Así es, maestra. Esa es una buena opción, solamente que hay que ser paciente porque la inversión es como una inversión familia. Se empieza a construir el departamento, entonces tienes que esperar, hay proyectos que es un año de construcción y al año vas a empezar a recibir. Entonces, como lo hemos mencionado, la parte de la inversión tiene mucho que ver con el tiempo. La última opción que te voy a presentar de forma rápida, ya sé que tenemos poquito tiempo, pues es la que a todos nos llama la atención, que es la bolsa de valores. Ahorita yo estoy usando esta plataforma, también es una aplicación, no la puedes, esta no te puedes dar de alta por la computadora, tienes que bajar primero la aplicación a tu celular, abres la aplicación y ya de ahí puedes, puedes checarlo en tu computadora. Esta aplicación, ¿por qué la uso? ¿Por qué uso esta página para invertir en la bolsa de valores? Porque cada transacción te cobra .25 para hacer lo que es el trading. Entonces, pues es un plazo muy accesible. ¿Tiene comisiones asociadas? Desde lo que son, no lo tienen comisiones ahorita esta página, lo único que paga son los 25, el punto 25 por hacer una compra o una venta. ¿Cómo se llama la página? Entonces, pues es un buen momento para que, B, M y un signo de más. Tenemos nada más dos minutos. Yo quisiera que en estos últimos dos minutos nos regales tu experiencia concentrada. Sé que es mucho, pero ¿cuáles serían esos tips que nos pudieras dar, sobre todo a las generaciones jóvenes, que pudieran empezar a hacer ya ahorita? Y la otra, ¿qué recomendarías? Porque seguro que tú, en esta trayectoria de tus 20 años de inversionista, te has topado con obstáculos. ¿Cuáles serían la forma de salir adelante de estos obstáculos en dos minutos? En dos minutos, bueno, de forma rápida, yo te voy a decir, les voy a decir a los jóvenes que empiecen desde ya. Sus 100 pesos, 50 pesos, no los malgasten. Yo, la verdad, quisiera haber sabido toda esta información desde hace mucho. A veces digo, malgasté tanto que, pues ahora es diferente muchas cosas. Y, pues, tengan el valor de intentar. Hagan, junté 500 pesos, ¿sabes qué? Voy a intentar meterme a Finsus, voy a intentar meterme a la bolsa. Quizás en otro segmento te puedo mostrar qué es la bolsa. Ahorita tuve una muy buena experiencia con la bolsa, porque a pesar de que hay elecciones en Estados Unidos y las bolsas están en rojo, mi bolsa o mi portafolio no se afectó. Simplemente por seguir el consejo de, bueno, estamos en una pandemia, voy a invertir en comida y en cosas básicas. Y el portafolio, pues, tuvo una alza del 16%. Pues, yo creo que son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Y, pues, no tengan miedo, busquen información e intenten. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir todos estos tips, toda tu experiencia. Estoy segura que quedaron bastantes preguntas por parte de nuestros espectadores. Quisiera rápidamente dar lectura a los saludos. Vi por ahí que estaba Mag Peralta, Renelo López, Miri Cornelio, Bapsi Bá, todos felicitándote, doctora, muchas gracias. Ditt Sosa también, Dafne Gamboa y Ana Martínez, que incluso ya nos mandó aquí el mensaje diciendo que va a empezar a invertir primero a Dios ya. Así que ese sería el mensaje para todos, amigos que nos están viendo. Sean valientes, que no les dé miedo. Empiecen con 100 pesos, encetes, escalen, pinsus y sigan creciendo. Educación. Si no sabes algo, pregunta. Quisiera dejarles también asociado el concepto de riesgo. Todas las inversiones tienen riesgo. Todas. No hay ninguna segura. Entonces, lo importante es conocer cuáles son esos riesgos y dónde están para que tomes una buena decisión. Nos ha encantado estar contigo esta tarde, este día. Y los invitamos porque la próxima semana vamos a tener un programa también muy interesante sobre estilo saludable en la oficina. Y tenemos un giveaway. Queremos invitarlos para que pasen por la página de Facebook de Aroma a Negocios y participen de la dinámica. Porque tenemos, para quienes viven aquí en Montemorelos, tenemos Garden. Garden nos ha enviado una cortesía de un desayuno completo que incluye un litro de jugo de naranja y un panini toscano que está deliciosísimo. Así que si vives aquí en la zona, incluso te puedes venir de Monterrey a recoger tu premio. Así que participen en la dinámica y los esperamos el próximo programa aquí en Aroma a Negocios. Hasta la próxima. ¡Gracias!